Los actores mexicanos amplían sus metas y piensan en conquistar Hollywood. Ana Claudia Talancón, Mariana Treviño, Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte ahora miran hacia el exterior. Todos ellos cuentan con proyectos de cine para Hollywood y Europa. Así lo dieron a conocer durante su participación en la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. En la presentación de Perfectos Desconocidos, Ana Claudia Talancón compartió sus proyectos. Por su parte, Mariana Treviño compartió que ya concluyó el rodaje de la película Los Rodríguez y Más Allá. El actor Luis Gerardo Méndez, quien protagoniza la película Bayonetta de Kiza Terrazas, se encuentra filmando en Berlín la nueva película de Los Ángeles de Charlie. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.